La vida está llena de decisiones difíciles. ¿Vas a jugar algo o irás al gimnasio? Bueno, aunque decidas relajarte y jugar, algunos juegos tienen muchas decisiones difíciles para ti. Muchos juegos tienen dilemas que volarán tu mente en pedazos. Así que, ¿a qué les presentamos las 10 decisiones más complicadas de los videojuegos? Claro, con spoilers, por supuesto. Número 1. Ejecutar a un hombre para salvar a tu hijo, Heavy Rain. David Cage es un maestro de las decisiones difíciles en los videojuegos. Nuestro juego favorito de este famoso desarrollador tiene que ser Heavy Rain. Este juego está lleno de decisiones difíciles, tomando el control de un padre que debe hacer un montón de cosas locas por un asesino que ha secuestrado a su hijo. Es un punto de aventura. ¿Se te pide matar a un traficante de drogas? ¿Le quitarás la vida a alguien para salvar a tu hijo? Es una dura decisión que nos tomó por sorpresa. Número 2. Salva la ciudad a tu familia o a este rico. Fable 2. De verdad disfrutamos nuestro tiempo con Fable 2. Y ya han pasado 10 años de su lanzamiento. Sin embargo, el juego termina con un enorme dilema moral. ¿Qué prefieres? ¿Salvar a la ciudad, a tu familia o volverte rico? El juego te da escoger tres cartas y cada uno de estos efectos. Puedes resucitar a todas las personas que han muerto a través del juego, traer de vuelta a tu familia y hasta a tu amado perro. O convertirte en millonario. Es una decisión que demuestra qué tipo de persona eres. Así que, escogiste el dinero, ¿verdad? Número 3. Perder tu brazo. The Walking Dead. Perder alguna extremidad de tu cuerpo debe de ser de las decisiones más difíciles que un humano tiene que tomar. Necesitarías una razón muy buena para querer recibir un dolor de esa magnitud. Así como las consecuencias que vendrán después del acto. En Telltale's The Walking Dead se te pide cortar tu propio brazo cuando Lee ha sido mordido por un zombie. Y esta acción se vuelve la única manera de prevenir que te vuelvas en un muerto viviente. Sin embargo, también debes proteger una niña, lo cual será mucho más difícil con un solo brazo. ¿Cuánto tiempo te habrá tomado esta decisión? Número 4. Geth o Quarian. Mass Effect 3. Odiamos cuando un juego nos pide matar a uno de dos personajes. Y en Mass Effect se aumenta la magnitud. Al darnos a escoger entre dos razas, debes elegir entre los Geth y los Quarian. Y lo que se vuelve más difícil en la decisión es que tienes un miembro de cada raza en tu equipo. Así que realmente no tienes una decisión correcta. No importa cuál de las decisiones tomes, pasarás un rato incómodo en el Normandy. Sin embargo, existe una tercera opción, la cual salva a ambas razas. Por desgracia, no fuimos lo suficientemente astutos. Número 5. Salva a la bahía o a la chica. Life is Strange. Life is Strange. Es un juego lleno de decisiones difíciles, pero casi todas pueden ser resueltas con tus poderes para regresar el tiempo. Excepto la última decisión del juego, la cual es una de las más brutales. Debes escoger entre salvar a tu mejor amiga o al pueblo entero. Si dejas a tu amiga morir, se salvan las demás personas. Si escoges salvar a tu amiga, Arcadia Bay será arrastrado por un poderoso tornado. ¿Cuál de las dos decisiones tomaste? Número 6. Yorbet o Roach. The Witcher 2. Dime mi hermana. La mayoría de los juegos no te golpean con decisiones importantes hasta el final. Y la forma en la que decides te permite ver dos finales diferentes, en lugar de dos juegos diferentes. Facilitando el trabajo de los desarrolladores. The Witcher 2 no le teme a esto. Ya sea que los jugadores se elijan entre dos personajes a las primeras horas del juego. Y cada decisión cambia por completo la segunda parte del juego. Te quedas sin ver una gran parte del contenido que ofrece The Witcher 2. Al perder a uno de los dos personajes. Le tenemos mucho respeto a CD Projekt Red por hacer un juego con decisiones que tienen consecuencias reales. Número 7. Recolectar Little Sisters. Bioshock. Los Big Daddies en Bioshock te atacarán para proteger a unas pequeñas niñas conocidas como Little Sisters. Después de eliminar a uno de estos gigantes, tendrás una elección importante. Salvarás a una de las niñas o recolectarás el recurso que contienen. Al salvarlas, obtendrás un poco de Adam, que se utiliza para mejorar tus habilidades. En cambio, si las recolectas, obtendrás mucho más Adam, acelerando tu proceso en el juego. Este es un verdadero dilema moral, pero recuerden que hablamos de niñas pequeñas. Y no hay forma de que una persona normal les haga daño. ¿Y tú? ¿Mataste a alguna de ellas porque querías más Adam? Número 8. El soldado o el civil. Speak Ups The Line. Esto es un test. Sí. Si alguna vez quieres jugar algo que te haga sentir como basura, deberías revisar Speak Ups The Line. Este juego de disparos parece ser normal, pero tiene un mensaje antiguerra muy fuerte. ¡No! No se desobede, capitán. O sea, tú eres, capitán. El siguiente golpe no se pierde. ¡Adams! Ahora, juárate. ¿Qué? En este punto del juego, se te pide entreescoger entre dos vidas de dos hombres que han hecho cosas horribles. Si dejas vivir a ambos, morirás por desobedecer órdenes. Este tipo de dilemas morales se vuelven comunes si pasas suficiente tiempo en una zona de guerra. Y al final de Speak Ups causa más dudas en el jugador sobre las decisiones que tuvo que tomar. Número 9. Ashley o Josh. Altidone. Altidone es uno de esos juegos que juega con tu mente. En este punto del juego, estás atorado en un cuarto que parece que vino directo de una película de Saw. Debes escoger entre Ashley o Josh, ya que una sierra está a punto de matar a uno de ellos. Lo peor es que no puedes demorarte, porque la trampa sigue avanzando con cada segundo. Matarías a uno de tus mejores amigos, o a la chica que te gusta en secreto. Fue una decisión muy dura, y la primera vez que la experimentamos nos dio un tremendo pánico. Número 10. Cortar tu propio dedo. Heavy Rain. Tuvimos que usar este juego dos veces, porque es así de bueno. Una vez más, debes probar el amor por tu hijo, y el asesino te pide apuntar uno de tus dedos. Antes de que se acabe el tiempo, la habitación está llena de herramientas, y tú debes cortar tu propio dedo. Hay muchas opciones diferentes, pero ninguna placentera. Es una de las mejores escenas de Heavy Rain, y una verdadera muestra de qué tan estresantes pueden ser los videojuegos. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has hecho en un juego? Hazlo saber en los comentarios. No olvides darle like al video, y suscribirte a Zooming Games en Español para más videos como este. Yo soy Marcel Espinosa, hasta luego.